Hey, muy buenito, aquí soy Comendante de Sego, un nuevo vídeo, estamos con más Callout y Warzone y madre mía, vaya vídeo tenemos hoy. Os dejo de fondo una partida que jugamos después de toda la movida esta o mientras ocurría toda la movida esta. Ahora veréis por qué, ¿vale? El hacker que tenéis de fondo no es el hacker del torneo simplemente es una partida que jugamos justamente después, o sea, después de lo que pasó jugamos mientras dos públicas y en las dos públicas había hackers, ¿vale? O sea, algo es, vamos, increíble pero no es el tema principal del vídeo, ¿vale? Porque este vídeo creo que es muy importante y esto al igual que pasó con el tema del nivel 1000, la tienda y tal, que le afectó al bolsillo Activision creo que esto va a hacer que se pongan todavía más las pilas porque esto sona un montón la gente le dio un montón de bombo, la prensa y tal, y eso es una publicidad que no le gusta a Activision así que ¿qué es lo que pasó el día de ayer? Como sabéis, ayer había una Twitch Rivals de Europa de hecho yo participé y bueno, pues jugamos la primera partida, de hecho nosotros no nos encontramos con el hacker llegamos a quedar cuartos en la primera partida, matando, creo que matamos 3 o 4, o sea que podíamos haber mejorado bastante porque sí que estábamos en una posición un poco mala, pero tampoco podíamos tener opción a matar gente porque nos estaban rodeando muchas squads, ¿no? Y sabéis que las privadas con pros son complicadas porque a la mínima que asomas un poco te revientan, ¿no? Pero bueno, sin más, una partida normalita y de repente cuando acaba la partida, los audios en plan la gente, hacker, hacker, hacker y en plan, yo creía que era coña, en plan, tío, lo típico, ¿no? Haces la broma de, ah, lleva hack, no sé qué pero luego te pones a ver el Discord que es donde estaba hablando toda la gente empezaron a poner clips de un tío, o sea, pusieron un clip del torneo y la gente empezó a investigar, ¿vale? El tío este, tanto el perfil como clips de sus directos y llevaba una inbot pero de putos locos. No he podido recuperar los clips, ¿vale? Porque hay una página para bajarlos y tal, pero el tío se ha asegurado de borrar todo creo que le han borrado el canal y todo de Twitch, o sea, le han baneado y todo eso pero se lió un montón, básicamente, porque los administradores no querían parar el torneo y no querían echar al equipo del hacker, uy, al hacker, es en plan, ¿pero qué estamos hablando, no? Entonces se lió eso, básicamente, ¿vale? Estábamos, jugamos la primera partida y después de la primera partida la gente empezó a demostrar que el tío llevaba hacks y sí que no ganó la partida, pero mató gente y jodió la partida a gente y eso ya cambió totalmente la partida, ¿no? Con lo cual la gente está diciendo tío, echadle, lleva hacks, algo súper claro, además os estoy diciendo de un tío que realmente tenía, o sea, le mirabas el perfil, tenía dos cuentas, ¿vale? Una de las cuentas tenía 0,8 de KD, normal, total, y en la última semana 8 o 7 o algo así, ¿vale? 8 y pico, 7 o algo así, con 60 y pico por ciento de tiros en la cabeza o algo así y el otro perfil con el que jugó, si no me equivoco, la Rivals tenía 100% a ese momento, ¿vale? Luego lo bajó, creo, jugando públicas o algo, pero tenía 100% de cabezas los últimos 7 días con un KD de 8 o 9 o algo así, o sea, y es que veías los clips, o sea, tanto el clip del torneo que era súper vasto porque disparaba a través de paredes sin ver a nadie Algo súper exagerado, como os digo, todo tiros en la cabeza, traqueando perfecto a través de paredes Además el tío jugando contra el ratón que dices, tío, a lo mejor algún tiro suelto puede ser ayuda de tiro del mando Pero es que ni eso, era algo muy exagerado, o sea, es que seguía a la gente tras las paredes, solo cabezas Tenía clips, o sea, un clip que he pusido por Twitter que no he podido recuperarlo en Alcatraz Literalmente el tío con un cargador de 58 se carga, creo que a 5 o 6 personas Traqueando perfecta la cabeza en movimiento y en diferentes alturas Una locura, ¿vale? O sea, una puta locura Y dices tú, pero ¿cómo este tío? ¿Cómo este tío? Está jugando una Rivals Se clasificó por Open, es decir, no le invitaron, sino que hay un torneo abierto para la gente que quiere inscribirse de Europa Y se clasificó, ¿vale? Entonces ya de por sí le quitó el puesto a un equipo, a unas personas que lo merecían más que él Pero ¿cómo puede ser que nadie se diese cuenta en ese torneo de este tío? Algo tan exagerado, porque no es un tío que dices tú Bueno, lleva Wallhack, lo puede disimular Lleva un poco de Aimbot, un poco, un poquito al pecho, yo que sé, algo, ¿no? Pero este tío iba todo cabezas Es un tío, o sea, no es conocido, ¿vale? Para que nos hagáis en plan paranoias mentales No es ningún streamer conocido ni nada de eso, es un tío que hace streamings y tal Tiene su canal de YouTube que ya ha borrado, por supuesto Ya le han baneado el canal de Twitch, los clips están ahí perdidos Alguien los descargó, por supuesto, y alguno podéis encontrar por YouTube Pero vamos, que algo súper exagerado, ¿vale? Y a lo que iba, ¿no? O sea, lo que pasó básicamente y por lo que se lió Es porque, vale, ya de por sí que hay un hacker en el torneo Es algo que dices tú, tío, no me cabe en la cabeza ¿Cómo puede haber un torneo oficial de 75.000 dólares y haya un hacker? Pero es que todavía no me cabe más en la cabeza que los admin no lo quieran parar Que revisaron el clip y que no les parecía que llevase nada Esta gente no ha jugado Warzone en su vida o ha jugado muy poco Porque, vamos, de los ciento y pico que estábamos jugando Ciento y cuarenta que estábamos jugando, ciento cincuenta Ahí hay muchos profesionales que llevan muchos años jugando Y que compiten y viven del juego y que son de los mejores del mundo Y si esa gente, no solo, o sea, yo no estoy hablando de mí, ¿vale? Yo estoy hablando de gente que es mucho mejor que yo Yo también vi el clip y evidentemente también opino lo mismo Pero si esa gente te está diciendo que el tío lleva chetos Coño, tómate tu tiempo en revisarlo bien Porque dicen, no, es que le hemos revisado el PC Sí, después de diez minutos Que ya el tío ha quitado todo, ¿sabes? O sea, el tío ha quitado todo Ha cerrado el administrador, habrá instalado todo Y de hecho, luego el tío La segunda partida que ya la jugamos por jugar O sea, en plan, estábamos súper cabreados En plan, ¿pero cómo puede ser? Ya no solo reiniciar la partida anterior Que dices tú, bueno, no importa que nos reinicien la partida Deberían reiniciarla porque es injusto para la gente que ha matado al hacker y tal Porque la partida ha cambiado totalmente Pero más allá de no reiniciar la primera partida ¿Cómo permites que este tío siga jugando? ¿Y cómo permites que su equipo siga jugando? O sea, ya estábamos súper cabreados La segunda partida directamente casi ni la jugamos Y a partir de la segunda partida dijimos Tío, o sea, más allá del dinero Que da por jugar el torneo Que yo al final los torneos los juego Pues para divertirme yo, para aprender Porque son torneos únicos, son privadas Que no se pueden jugar todos los días contra gente que es muy buena Y se juega totalmente diferente a las públicas, ¿no? Y además es un contenido que en directo Os gusta mucho a vosotros porque os gusta verme jugar torneos y todo eso Yo lo hago por eso, yo no soy un jugador profesional Yo soy creador de contenido Pero que de vez en cuando pues juego torneos Y ya está No soy el mejor de España, no soy el mejor del mundo Pero siempre intento traer lo mejor de mí Que sean divertidos los vídeos y los directos y todo eso Pero más allá de eso Yo no voy a apoyar un torneo en el que se consiente que haya un hacker Entonces dijimos, tío, ¿qué hacemos? ¿Nos salimos hasta que lo arreglen? O sea, es que esto no puede quedar así Porque no solo fuéramos nosotros Había mucha otra gente diciendo Si este tío no lo echáis, yo no juego el torneo Y dijimos, vale, nos vamos a poner todos de acuerdo Y hasta que este tío no esté fuera, el torneo no se juega O sea, es que es normal, es algo lógico, ¿no? Había gente defendiéndolo Entiendo porque a lo mejor era su primer torneo Le salió una muy buena partida y todo eso Y lo defendían en plan No, no, yo quiero seguir jugando, no sé qué De hecho el tío, como os digo, en la segunda partida Se quitó los hacks O sea, se puso la cámara apuntando a la pantalla Se quitó los hacks Y era un tío muy, pero muy, muy malo, ¿vale? O sea, un tío que en el gulag Literalmente el arma le bailaba para todos lados No daba ni una bala No mataba a nadie Y iba súper perdido por el mapa De ser una puta máquina A no hacer absolutamente nada Y bueno, para la gente que diga Ah, pues haz tú lo mismo Ponte la cámara a la pantalla Tenéis vídeos en YouTube apuntando la cámara a la pantalla Lo he hecho un par de veces Y sigo matando un montón O sea, que no, o sea No tiene nada que ver, ¿vale? O sea, es que simplemente Eso yo entiendo que son opiniones de gente Que es un poco más ignorante Que no lleva tanto tiempo jugando O viendo lo que sea vídeos de gente O contenido Pero es que es evidente Cuando alguien utiliza trampas Y cuando tú sabes del juego en sí Que alguien utiliza trampas Y ese tío era muy evidente Porque había un montón de clips Estaba el tema de que también El mayor donante de su canal Era el dueño de Engine Owning Que es la página más famosa Que vende hacks Que hay muchas Pero esa es la más famosa Tenía dos perfiles Además los dos con trampas Con hacks Tenía, como os digo Un montón de clips No solo del torneo Sino de otras partidas En su canal de YouTube En Twitch Con, vamos Súper exagerados Por ejemplo Había en un aeropuerto De Verdansk Que el tío abate a uno Tiene otro a la derecha Y el linebot No le dejaba rematar Al abatido Sino que le intentaba ir Al otro tío Y se ve como la mira le tiembla Y él quiere quitar la mira Y no puede O sea, algo en plan Que tío Se te va de las manos O sea Yo creo que se lió mucho Sobre todo por eso Porque tú dices Vale, hay un hacker en el torneo Es un escándalo Pero échalo tío O sea No digas No, es que las pruebas No son suficientes Pero como que no son suficientes Tío, que coño me estás contando O sea Te están diciendo los profesionales Que este tío lleva hacks Que lo revises bien Que te medies los clips Y que tomes una decisión Y solo reaccionaron Porque la gente dejó de jugar Tanto nosotros Como muchos otros equipos No solo nosotros Y ahí es cuando dijeron Vale Pues le echamos Que juegue su equipo Que no, cosa que no entiendo O sea Sus compañeros Es muy evidente Por los hacks que llevaba el otro tío Que saben que el tío llevaba trampas Como consientes Que el equipo Vale Que del hacker Los compañeros sigan jugando Aunque sean solo dos Es que me da igual Seguramente son igual que él Pero no tan cantosos Entonces no, no lo entiendo Vale, pero bueno Seguimos jugando O sea, hicieron como cuatro partidas más Desde cero todo Y bueno, sin más Ya estábamos un poco rayados del tema Pero sí que es cierto Que tampoco se pudo hacer mucho más Y quedamos creo que En los 30 y algo O algo así Sin más un torneo Que pudimos hacerlo mucho mejor Y también tener un poco más de suerte Pero es lo que hay en las privadas De un Battle Royale La otra vez lo hicimos muy bien Esta vez lo hemos hecho mal Es lo que hay Pero bueno Que al final es un Battle Royale Es un poco random Pero el caso es que había mucha gente Que decía eso Que nosotros sin mucha gente Nos retirábamos Porque habíamos hecho Una primera mala partida Vale Y que la segunda Pues evidentemente Prácticamente ni la jugamos Porque además había gente Que se había pirado ya Y todo eso Pero vamos Que la gente estaba como diciendo Claro Como queréis que reiniciar Porque habéis hecho una mala partida Es como No tío O sea No vamos a ser hipócritas Vale O sea Seguro que tú Y esto no lo digo por Nadie en concreto Ningún streamer Ningún jugador Sobre todo por la gente del chat Que había gente en el chat Que fue a tirar un montón de mierda A todos los lados Y todo eso No hay que ser hipócrita Vale Cuando estáis todos los días Dando la vara a la gente O sea En plan Mira me ha tocado un hacker No sé qué En una pública O sea todos los días Hay hackers en pública Lo sabéis de sobra En mis directos Vais a mi twitter Vais al de cualquier creador De contenido Y decís Mira me ha tocado un hacker Mira esto es inadmisible O sea tienen que hacer algo Hay que dejar de jugar al juego Hay que dejar de comprar No sé qué Y luego venís a criticar Cuando dejamos de jugar Un torneo oficial De Activision Que hay dinero Poniendo antes Nuestros principios Nuestro honor Por así decirlo Que el dinero Porque decimos Tío yo no puedo apoyar Un torneo No voy a ser hipócrita Si me estoy quejando Todos los días De los hackers Y todo eso Yo no puedo permitir Jugar o darle el consentimiento De jugar un torneo Que hay un tramposo Tan evidente Es que no se puede O sea es algo totalmente lógico Había gente que no lo quería ver Y que lo sacó de contexto Pero un montonazo Y digo yo tío Que da igual las partidas Que hayamos hecho O sea yo jugué un torneo De las Rivals hace unos meses Íbamos con un montón de kills Y nos hicieron reiniciar La partida Cuando ya estaba A mitad de partida Porque se habían caído Una o dos personas Y ya está Y se reinicia Y a tomar por culo Ahí salió el meme de reset Que tenemos en Twitch Y es que luego Hubo una partida Que no fue tan bien Y por ejemplo A Zogoro le fue muy mal Y creo que tuvo que reiniciar Y tal y se le cayó Y no querían reiniciar O sea es que los admin No sé qué les pasa Por la cabeza Son súper inconsistentes Con sus decisiones Para esto sí Para esto no Hay un hacker obvio No De momento no lo baneamos Que siga jugando Y es como Pero tío ¿Qué dices? O sea Hay como cosas detrás Que se van acumulando Y que dices tío No lo entiendo O sea No puedo entender Cómo se puede ser tan incompetente Con algo tan exagerado ¿No? Más allá del otro torneo Como os digo Con los reset Porque si cae una persona así Pero otra no Que es totalmente injusto Jodiendo las partidas A los demás Que iban bien Yo entiendo Del punto de vista De la gente Que como os digo Era su primer torneo Y quería seguir jugando Y todo eso Pero es que creo que Antes que jugar un torneo Que está corrupto Que es un torneo injusto Es mejor pararlo Que se mire todo bien Que se rehaga todo bien Y se juegue de manera justa Y a partir de ahí Pues cada uno que haga Lo mejor que pueda O quiera Pero vamos Que dicho eso Creo que era todo lo que tenía que decir Esta partida que tenéis de fondo Como os digo Eran un par de partidas Que jugamos Se ajustó Pasó toda la movida del hacker Y dijimos Nos salimos Vamos a jugar públicas Hasta que arreglen la situación Y las dos partidas públicas Que jugamos Fueron esta ¿Vale? Que estáis viendo de fondo Y luego otra Con otro equipo de hackers Así que ya veníamos calentitos Del otro Y encima nos sumamos Con esto Imaginaos la tarde ¿No? O sea Es que es una risa El juego como está actualmente O sea Ya hay hackers Hasta en torneos oficiales ¿Vale? O sea Secuela hackers Hasta en torneos oficiales No sé Es algo surrealista Así que Me he enrollado bastante Pero creo que era una situación Que había que aclarar Y que había que explicar Para la gente que tenía dudas Creo que ha quedado Todo bastante claro No os he podido enseñar los clips Pero si los buscáis Los tenéis por ahí Y nada Os voy a dejar con el resto de la partida Si me ha quedado algo de tiempo En live Y nada Pues eso Dentro de poco Mañana tenemos otro torneo De cuartetos de privadas Va a ser una locura Cuartetos privadas Pero bueno A ver que tal sale Y dentro de una semanita o dos Tenemos un torneo muy especial Que ya os comentaré Así que dicho eso Os dejo con la partida Y por supuesto Felicitar a todos los españoles Que hicieron un gran papel en el torneo Que aparte de tener suerte Hay que hacerlo muy bien por supuesto Así que felicidades Y me alegra que por lo menos Hayan invitado un montón de españoles Para este torneo Y que pues se pueda Hacer destacar un poquito más A la gente que hay aquí Que es bastante buena en general Y que cada vez haya más gente De los torneos Suba el nivel Y que nos tengan más en cuenta Para más cosas Así que nada chavales Os dejo con el resto del vídeo Espero que os mole Espera que lo matan ¿Sabes lo que digo? No toman decisiones Dependiendo del peso De quien lo diga O sea Lo hemos dicho gente Que tenemos Tío Somos de los que más hijos Tenemos en Twitch Rivals Socky, yo Algún italiano Y algún Y algún jugador inglés De Reino Unido Que lo maten Que lo maten Que lo maten Y aunque le digamos Te aseguro que no nos toman en cuenta Tío Te lo aseguro Pero en el caso de Estados Unidos De Norteamérica Es lo que he dicho yo Mucha gente nos decía Tenéis que decir un día De dejar de jugar Que a mí no me importa Dejar de jugar un día Ya lo he hecho más veces El problema es que no va a servir Absolutamente para nada Porque no nos tienen en cuenta Y porque que no juegue yo Y ni mis viewers Ni los de Flex No supone nada En la masa de jugadores total ¿Sabes? ¿Sabes que no dijo nada? Pues no, o sea A ver si es ruso Tampoco voy a entender Lo que dice el cabrón No sé, tampoco A ver Me han pasado el clip Creo por ahí ¿Lo queréis ver? ¿La habéis visto alguno? No, yo lo voy a ver ahora Cuando acabe la partida Voy a terminar de ver La partida esta Y lo miro Vale, lo vemos ahora Al acabar si queréis Yo creo que no se nos van a tomar En serio, eh Me va a dar igual Yo creo que sí Pues lo único que va a hacer esto Si hubiese pasado en América Si hubiese pasado en América Es otra cosa, eh Bueno, pues Gigi, ¿no? Buena partida, la verdad Buena partida Gracias por ver el video.